¡Muy buenas gente! Soy Croyat y volvemos un mes más con los juegos del Plus para Croyat PS4 Plus. Tenemos aquí a Teslagrat o algo parecido y me parece que es uno de los primeros juegos del mes que merecen la pena. Porque los otros dos que he jugado, por Dios. La verdad es que malos no, lo siguiente. No me interesan absolutamente para nada. El primero, a lo mejor para jugar la PS Vita, pues tiene su rollo, pero el segundo me parecía un juego hecho por un niñato de 15 años. Con comentarios de niñato de 15 años y jugabilidad de niñato de 15 años, básicamente. Pero bueno, vamos a probar este. Este sí que merece la pena. Además, este lo vi hace un tiempo para descargar en el PSD y estuve a punto de incluso pillármelo. Menos mal que no lo hice y ahora lo tengo gratis. Pero bueno, vamos a empezar, vamos a empezar y a ver de qué va exactamente el juego. Vale, vamos, vamos, vamos. ¿Veis? Esto es un indie currao. O sea, con gráficos curraos. Que sea indie no significa que tenga que estar pichelado a punta pala y un control asqueroso. Puede ser bonito. Puede estar bien hecho. Vale, aquí ha pasado, parece que ha pasado mucho, mucho tiempo, mucho tiempo. Ha pasado, pero tiempo, ¿eh? Pasa mucho. Pero vamos, han pasado, pero tiempo no. Lo siguiente. Ha pasado tanto tiempo que se ha roto el reloj. Fijaos. Vale, soy un niño. Dice, vete. Vale, con este salto. Vale, no tengo nada más por ahora. Salta. Oh, mira el gatito. ¿Veis? Este es un trago guapo. Oh, tía, oh, tía, oh, tía. ¿Que me coge? Vale, no me puedo encoger. O sea, me están buscando para cogerme. Vale, vale, vale. ¿Veis? Este sí que es un poco guapo. Me cago en la boca. Está guapo, pero de verdad, además. No digo que sea el mejor indie canal que hayan hecho en la vida. Pero, coño, se está muy bien. Vamos a ir por los tejados para que no me cojan los hombres malos. Aquí hay una enredadera. Y sigo por arriba. Muy bien. Oh, 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 oh. Por arriba. Que abajo me cogen los hombres malos. Y no quiero. Bueno, a ver. A ver, ¿qué hay por aquí? Ahí están los hombres malos. No puedo ir por los hombres malos. No puedo. Vale, vamos a saltar. Y las balanzas. No, no, no. Me han pillado. No, no me han pillado. Pero creo que algo tengo que hacer yo con la balanza, eh. No. Simplemente. Vale. Simplemente era para pasar las balanzas. Pero no... Nada más, nada más. No llego. Vale, pero subo por aquí. No pasa nada. Me dice el tío. Jodido, nene, que se escapa todo el rato. A ver. Esto que... Ah, va, una escalera. Por arriba. Y me escapo del hombre malo. Que no sé por qué me quieren coger, pero... Oh, 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 oh. Vale, sigo. El hombre me persigue. Me persigue el hombre. Me persigue. No. El hombre me persigue. Es malo. Es malo conmigo. Coño, que me persigue de verdad. Hijo de puta. Que me pilla. Me ha pillado. Me cago en todo lo que se me nea. Vale, vamos. Vamos, vamos. Voy a saltar. Va a tener para llegar más lejos. Coge, carrerilla y sube. También es que antes me he dejado. Ahí, muy bien. Ahí. Sube, sube. Muy bien. No me cojas, hombre malo. Ay, me quemo ahora. Muy bien. Y en el mismo lado. Cómo no. Venga, salta. 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 No sé por qué estos tíos me persiguen, la verdad. Sube y salta. Muy bien. Salta aquí. Cuidado con esto, que me estaba acá antes y me caigo. Salta aquí. Salta. No sé si he hecho bien saltar. Sí. Sube por aquí. Salta. Estoy viendo de esos hombres malos. ¿Por qué? Pronto lo sabremos. Y ahí está el hombre malo. Que me persigue otra vez. ¿Por qué? Gente mala. Vamos. Saltó del halcón. La música me encanta, ¿eh? Me está gustando mucho. Sube. Ey, eso... Parece que estoy llegando a mi destino. ¿Cuál es mi destino? No lo sé. Qué bonito. Vale, la puerta se abre. Cuídate que se abra. ¿Qué pasa, tío? Vale, sigo. Parece que ha habido como una especie de guerra, ¿eh? ¿Qué es eso, tío? Ah, vale. No. Vale, creo que no tengo que saltar ahí. Aunque, ¿cómo pasó el enemigo? Bueno, el enemigo, el bicho. No, es que es al tocar al tío este. Pero estoy quedando un poco. Aquí no pasa nada. Aquí sí toco el... Vale, voy a esperar. Creo que es lo mejor. Espero a que se dé la vuelta. O a que se muera. Ah, toma por culo. Bueno. Y aquí... Hostia. Yo creo que si piso eso me matará, ¿no? No, no, no me mata. Pues tengo que esperar al bicho. Gracias, gente. Ah, quiero ir. Quiero ir aquí. Quiero ir. Dejadme huir. Vale. ¿Y yo qué puedo hacer para abrir la puerta? Yo creo que no puedo hacer nada. Ah, vale, vale, vale. Ya veo la salida. Ya la veo. Está aquí. No, no, no. No la había visto. Eh, ahí parece haber algo. Quiero subir. Hola, tío. ¿Tú qué eres? Ah, no. Me está diciendo, sígueme. O algo parecido. Tengo un guante. Con L1 y R1. Vale. A ver esto. ¿Puedo hacer algo aquí? Anda, mira. Vale. Vale, vale, vale. Y aquí, a ver. Vale. Súper de acuerdo. Ahora que no puedo pasar. Vale. Pues vamos para el otro lado. Se había camino, creo. Me tiro. Ay, hay hombres malos ahí detrás. A ver, sigo. Vale. Vale, ya lo pillo, ya lo pillo. Coño. ¿Y esto? ¿Aquí qué pasa? Vale, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Me voy por aquí primero. Este, el rojo. Eso me mata. Lo subo por aquí. A ver. Y bajo esto. Muy bien. Hay un enemigo. ¿Te puedo matar? Ah, no, me está dando algo este. Vete para allá. A ver, por aquí. No puedo pasar. Ah, pero ese, el bichillo sí. Coño. Vale. Se va para arriba. No sé para qué. Ah, vale. Quiero que bajes. Baja, amigo. ¿Cómo lo hago yo para subir ahora? Que parece que por aquí no puedo ir. No es por ahora. Voy a volver para atrás. Vamos a irnos por otro lado. Vale. Ahí está la puerta. No, pues ese es el camino, ¿eh? ¿Lo tengo que hacer otra vez? Muy bien. Pues lo vamos a hacer bien. Muy bien. A ver, quita en medio. Quita. Vale, el rojo. Muy bien. Esto lo abrirá el bicho este. Y ahí me tengo que poner encima del bloque. Voy a poner encima del bloque. Y creo que es el... No, el rojo no es. Es el... Muy bien. Vale. Y ahora, apretando a este, me llena de energía y puedo llegar aquí. Vale, ¿y aquí qué hago? Vale, pero ¿cómo llego aquí? Hasta ahí arriba. Vale, creo que ya lo sé. Ah, sí. Y ya podemos continuar. Uy, que me caigo. ¿Qué hay? No, no, no. Quiero saber que hay ahí. Había algo. Podía. Por aquí. Que podía continuar. Vale. Tengo que tener cuidado con estos tíos. Vamos, loco. Salta. A ver, por aquí. Por aquí hay algo. Wow, hay un rayo. Y eso, ¿qué es? Gusano. Gusano, asqueroso. Gusano, asqueroso, muerto. Muerto yo. Vale, ¿por qué tengo que tocar esto? Seguro. No, no es esto. No lo sé eso. No lo sé eso. Vale, creo que ya lo sé. A ver si le doy una hostia. Ay, pero no te vayas. Vale, ya esto. Ay, no puedo. Ahí estamos. Muy bien, lo que yo quería. Vale. Y a este le vamos a dar azul también, creo. Para que choque con el rojo. No, no es azul. Es rojo. Creo. A ver. No. A ver, loco. Cambia esto. Muy bien. ¿Y aquí qué tengo que... Ah, vale. Aquí tengo que ponerlo en azul, creo. Vale, tengo que acordarme de cuál es el azul y cuál es el otro. Hostia. Y aquí en rojo. Y aquí en azul. Que eso. Bueno, somos. Vale, ¿dónde estamos ahora? Vale, esto. Lo cambio. Esto se va aquí. Y yo puedo pasar. Vale. ¿Por aquí qué hay? No puedo, no puedo. Vale. Solo por aquí. Bajo por aquí. Cuidado con este. También cuidado con... No quiero, no quiero. No quiero. Mierda. Vale, lo mismo. Aquí. Muy bien. Y justo lo que hago es tocar. Me cago en tu madre. No quiero tocar. Y lo que hago es tocar. No quiero tocarlos. Venga, con cuidado. Me cago en todo lo que se menea. Ahí sí que tenía que tocarlo. Está el juego. Está guapo. Tiene... Es un juego de resolución de puzzles. Básicamente. Y tiene su dificultad. No, no toques. No toques. No toques. Vale, pero es que... No. Bueno, esto no lo puedo saltar. No me hace falta... Si era aquí o... Oh. Sube aquí. ¿Y esto si lo cambio? No pasa nada. ¿Y esto si le doy? Vale. Va, vaya. Y si no, va para acá. Vale. Es algo como para volver. Muy bien. Con esto. ¿No? Toma ya. ¿Por aquí puedo ir? Sí. Vale. Vamos a ver qué hay. No sé. Estoy escuchando un ruido un poco raro. ¿Qué eres tú, tío? Tienes pinta... De ser un boss o algo así. No sé yo si tengo que quedarme aquí o subirme en algo. Vale. Me lo estoy cargando. Me lo estoy cargando. Bueno, no me echa fuego encima de la puta cabeza. Hay que tener cuidado. ¿Quieres comer? Pues come. Vale. Ahora manejo un poquito. A ver. Muy bien. Y me da lo otro. Es que me cago. Venga, vamos. Que podemos. Podemos. No es tan difícil. Vale. Venga, come, come, come. Vale. Me voy a quedar aquí. Deja de escopir. 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 ¿Qué hace? Coma la hostia. Ah, que esto hace... Ha hecho que esto vaya más rápido. Venga, venga. Cómate eso. Y muérete ya. Pesao. Vienes muy pesado, tú. Vale, me voy a poner otra vez allí. Vamos, por hecha. Oh, fuego otra vez. Fuego otra vez. No quiero fuego. Fuego malo. Pero rómpete ya, cabrón. No, que me quemo. Que me quemo. Me está haciendo que esto vaya todavía más rápido. Vale. Ponte para allá. ¿Me lo he cargado o qué? Me lo he cargado. Me lo he cargado. Oh, oh, oh. Vale, deja ya de caer rollos. Vale, ahora como subo yo allí. Ah, por aquí. ¿No me puedo ir? ¿No me puedo ir? Bueno, hemos hecho el primer boss. O lo que parece que es el primer boss. Vale, puedo ir por arriba o por abajo. Pero lo que vamos a hacer es dejarlo aquí. Sí, está este juego me ha gustado bastante. Me ha gustado mucho porque me recuerdo un poco al Zelda. Sí, al Zelda, a los primeros celdas que había. Pero así con la resolución de puzzles y todo el rollo. También un poco al episodio Odyssey. Está muy chulo. Me gusta, me gusta mucho. Incluso puede que si hay tiempo caiga una serie. También según como vea que le ha gustado el juego a la gente. Pero bueno, espero que a vosotros os esté gustando. Ya sabéis, dale like si queréis. Suscribíos si es que no lo estáis. Comentad todo lo que queráis. Compartidita el vídeo si os ha gustado. Espero veros el próximo vídeo. Hasta la próxima. Adiós.